A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio ¿Qué tal amigos de Tardes de Café? ¿Ya tienen el regalo para mamá? Pues si no es así, adivinen que les tengo una gran sorpresa. Acompáñenme. Y lo prometido es deuda. Ya me encuentro en el área de macetas de Vivero Xochimilco en esta Feria de la Flor. Y adivinen que hay macetas de todos los tamaños, colores y diseños muy hermosos. Por ejemplo, imagínense esta lindísima maceta en su jardín adornada con unos preciosos geranios color rosa o rojo. Ya que aquí también las plantas tienen un sinfín de tonalidades, colores y tamaños para que usted se lleve la que más se adecua a su hogar. Además de que del primero al 10 de mayo tendrán grandes descuentos para ese regalo tan especial. ¿Qué esperan amigos de Tardes de Café? Aprovechen. Yo soy Ana Gaitán. Nos vemos. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio.